Mírale la carita, machengue, mírale la carita Mírale la carita, machengue, mírale la carita Cuando llegue el día, si le dan tabaco, lo prende y baila esta melodía Si le dan tabaco, lo prende y baila esta melodía Mírale la carita, machengue, mírale la carita Mírale la carita, machengue, mírale la carita Verás que te da risa, toma el tabaco y luego lo prende y lo apaga con la camisa Toma el tabaco y luego lo prende y lo apaga con la camisa Mírale la carita, machengue, mírale la carita 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 Parece un golero viejo, después que pasa tormenta y se mira en un espejo Después que pasa tormenta y se mira en un espejo Mírale la carita, machengue, mírale la carita Mírale la carita, machengue, mírale la carita Verás que te da risa, toma el tabaco y luego lo prende y lo apaga con la camisa Toma el tabaco, lo prende, lo prende, lo prende y lo apaga con la camisa Mírale la carita, machengue, mírale la carita, machengue, mírale la carita Mírale la carita, machengue, mírale la carita, machengue, mírale la carita